El nacimiento peruano Huancabelica luce en el Vaticano. Este Belén artesano, inspirado en la cultura chopca, brillará durante toda la Navidad en el corazón de la Plaza de San Pedro. El artesano Manuel Breña y el gobernador regional de Huancabelica, Macís Díaz, explican la importancia de esta representación. Representa la vivencia, todos los parajes donde el hombre andino de la zona, en este caso de Chopja, Huancabelica, puede habitar y también se ve a la Virgen María, a San José, al niño Jesús, que están vestidos a la usanza de Chopja. Somos el primer país de Latinoamérica en presentar un pesebre en la Plaza de San Pedro del Vaticano y de hecho que abre las puertas para todos los países y también abre oportunidades también, que la gente vea más de 100 millones de personas, que vea este nacimiento presencialmente en televisión y por internet, eso definitivamente te pone un sitial muy importante, te pone como dicen en los ojos del mundo. Los visitantes valoran la labor cultural, artística y plástica de los artistas huancabileños para la elaboración del pesebre. Huancabelica representa, es una ciudad que hace los nacimientos, la figura de los nacimientos, es característico de nuestra sierra peruana, de sus colores peruanos. La instalación, realizada durante tres meses por cinco artesanos, con el apoyo de instituciones y la compañía eléctrica Calpa Generación, muestra en el mundo la belleza de la artesanía andina.